Hola a todos, espero que se encuentren bien. Yo pues estos días de cuarentena he estado tratando de aflojar un poquito los dedos, de tocar el piano un poquito y también he estado recordando momentos importantes en mi vida. Y una de las cosas que recuerdo mucho es a las personas que han influenciado mi vida musicalmente. Hay muchas personas que me han influenciado, que me han apoyado con su talento, han sido ejemplo a seguir. Pero una de las personas más importantes quizá en el desarrollo de mi carrera musical y no solamente de mi carrera musical sino de mi vida entera ha sido mi padre, don Álvaro Gómez. Y una de las cosas que recuerdo de papá es verlo tocando la guitarra clásica. Él comúnmente solía sentarse en una silla especial que tenía y agarraba la guitarra clásica y empezaba a tocar obras importantísimas. Yo por supuesto estaba muy niño, no sabía de quién eran esas obras, pero al pasar del tiempo pues supe que eran obras de los maestros de la música. Y una de las obras que es la que quiero interpretar el día de hoy en el piano es una obra del maestro Antonio Lauro, un compositor e intérprete venezolano, guitarrista, que hizo mucho honor a la música venezolana, siempre en el género clásico y él creó algunos valses y hoy voy a tocar el vals número 2, que por cierto se llama Andreina, como se llama mi esposa, que se llama Andrea. Y es una canción muy significativa para mí. Hice una adaptación de la guitarra clásica al piano y voy a tratar de interpretarla en el piano. Así que espero que les guste. Esta es la música que me ha marcado personalmente. Así que vamos a ver cómo me va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!